Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar amores Siempre Llega el enanito Siempre oreja adentro Con afán y sueño De enmendar los rotos Siempre Apartando piedras de aquí Basura de allá Haciendo la voz Siempre va Está perso mí ¿Qué es eso? Estar ¿Qué es eso? Estar El El Gracias.